Música Tarde de clásico en el monumental River y Boca se enfrentan por la gloria Los dos tienen que ganar o ganar Y por donde lo vas a vivir Por el show de video va negrito Estamos buscando a Larry que desapareció desde anoche Y en los lugares que solía frecuentar Me dijeron que está en este lugar ¿Cómo le va, Gordo? ¿Cómo, Gordo? ¿Qué hace acá? ¿Por qué no mando las escapas? Vamos a la cancha, Gordo, dale, trae las cosas y vamos Gallinero, vos sos loco Te van a colgar cabeza abajo a los dos No se hagan problemas, vos fumás, Gordo Tengo algo a tu medida, Gordo, querido Estamos a una cuadra del Estadio Monumental de Núñez, Marcelo Estamos en marcha con el proyecto Larry de Clay Venga, venga, Gordo Ahí está ¿Por qué, Gordo? Está perfecto ¿Cómo es la Pantera Grossa? Este es el objetivo suyo, tiene que ser uno solo Encarar en el medio de la multitud Y llegar al Estadio sin que nadie se dé cuenta que es usted ¿Está bien? Está gorda la Pantera Vaya, Gordo Aguas de Pantera Grossa Va a pasar entre los hinchas de River y lo van a saludar Mirá, mirá Mirá los hinchas, mirá Los saludan, mirá Ni saben Y va a lograr pasar a la hincha de Boca Mirá entre los hinchas ¿Estás si me pasa con la boleta? Sí Sí García me pasa, porque yo no me volé Gracias Y ahí pasa Vamos, guapa Ahí lo descubre Y lo se dicia ¡Gardale! 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 ¡Como lo tienen en alta, Marcelo! ¡Es el ídolo! Marcelo Tinelli sí, lo tengo. Cuervo, hijo mío. Larry De Clay. No existís, gorda. Hoy te comé dos pepaneros. ¡No era ese malo, Marcelo! ¡No era terrible! Señor Jiménez, lo quiero saludar. Le quiero dar la mano. Un saludo para Video Match. Bueno, un saludo afectuoso a los amigos Video Match. ¿Me puede hacer una veña así como? ¡Oye! 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 ¡Jiménez! ¡Serio! Y ahí está aterrizando Boca en el Monumental. Con su ilusión del clásico. Ahí está Benedici. Bien, maestro. Flaco, hablate con el gordo. ¡Carlito! ¡Vamos, Carlito! Hoy no es fácil. Te pareció goceado. ¡Traverso! ¡Oba! ¿Sabés quién más viene? ¡Bianchi! ¡Bianchi! ¡Ah, no! Eso era antes. ¡Pipino! ¡Grande! Te lo manda Carlito TV. ¡Era lo que le va a decir! No sé que desde cuándo son amigos. Lo trajo de bus y lo dice que él comparta con los muchachos. Bueno, gracias. Entrás y mojas. A ver. Quedamos acá. ¿Con cuál patiás? ¿Con cuál es la ganadora? La zurda. La zurda. A ver. Ahí entás. Entrás y mojas. ¿Y el maestro? Sí gana. Me dejé entrar el vestuario cuando estoy de edad. Posiblemente dejé entrar. ¿Sí? Sí. Ahí está. Comenzó el partido Gallardo para Ortega. Ortega para Moriti. ¿Penal o no? ¡No! ¡Fue penal! Bueno. Casi penal. Casi penal. ¿Cómo debe estar el gordo Larry? Está en aquella zona. A ver si lo podemos ver. Tebe le quiere dar. Está cerca Tebe le quiere dar. Pero no, Carlito. Ahí se va, ahí se va. Ahí va el muñeco. Qué masita que tiró el Gallardo, muñeco. Dejate de joder. ¡Tastic Hoffman! ¡Tastic Hoffman! Todo bien, todo bien. Aguante Tinelli. ¿Cuál es tu hermano? Escocia. Escocia. Whisky. No. Cerveza. Cerveza. ¿Cuántos años tiene? 48. 22 años. Mirá cómo está el caviar. Ahí tenés. Seguí, seguí. ¿Y tú también? England. England. La mano de Dios, the hand of God, you know? Yes. Ah, no. Escocia lo vamos a agarrar en Alemania. Qué lindo. El gol de la gata. Escocia lo vamos a agarrar en Alemania. Lo vamos a agarrar en el rebote. Y puz, adentro. ¡Oh! 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 ¡Bocasero! ¡Partido liquidado en el monumental! ¡Gata! ¡Gata! ¡Vamos! ¡Gata la va! ¡Qué efecto! ¡Oh! ¡Oh! A Marcelo un saludo, no tengo nada que decirle. Perdimos con San Lorenzo. Pero a Larry que aguante una rueda más. En una de esas nos ganan. ¡Espan! Pandalo un saludo a Bideomacha, al Gordo Larry, Muglia. ¡Larry! ¡Salud a Larry! Sí, agradecate de mí. ¡Chau viejo! Es el partido. El partido donde lo necesitamos ganar para pelear ahí arriba. ¡Qué grande! Te felicito por ser un tipazo. ¡Te agradezco! Gracias. Bueno, muchas gracias por deberme entrar. Yo te toqué el pie. ¡Te tocó el pie! ¡Sí! ¡Fígalo! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Con cuál la metiste? Con la que tocaste vos. ¿Viste? Pandalo un saludo al Gordo Larry. Bueno, a Gordo. Un saludo muy especial. Exito en tu programa. Terminó el partido, Marcelo. El Boca del Gordo Larry perdió 2 a 0. El clásico de los clásicos de América. ¿Y por dónde lo viviste? Por el show de Videoman, de gritos. ¡Qué grande victoria de Río!